Esta noche nos visita un artista local a quien quizás ya hayan escuchado por canciones como House Party o Quisiera. Y hoy regresa a nuestro estudio para traernos su nueva canción titulada Lemon Face. Así que le damos la bienvenida a la cantante y productora Class Beats. Bienvenida, saludos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Gracias por tenerme aquí nuevamente, muy alegre. Bueno, estuviste aquí el año pasado para hablar sobre tu más reciente sencillo musical y en ese momento el cual tenías como un estilo retro como de los años 80. Ahora háblanos de tu nueva canción y cuál es el estilo que traes con esta. Bueno, todo lo que realizo siempre va a tener ese flow de 80, 90. La producción de la música está basada un poco más a los 80. Y esta producción fue bien divertida nuevamente, quería algo refrescante para el verano. Y el proceso, no sé, como que cuando escuché la canción yo dije, ya como que tenía el mensaje. Yo dije, esto va a ser como algo de perspectiva, me gusta de tal inspiración. Y ese como que la música como que te lleva y te mueve y te hace pensar. Exactamente, definitivamente la música y justamente lo que dices, para el verano es bastante interesante. Pero háblanos bien del video musical que fue dirigido por ti. Bueno, este, cuando yo sinceramente escribí esta canción hace más de un año. Ok. Y hubo unos problemitas con la producción, entonces lo tuvimos que dejar un poquito para este año. Pero la visión para esto, como era de verano, quería un lugar bien bonito, con mucha luz, con mucho sol, quería mucha sonrisa. Y se llama Lemon Face porque es cara de limón. Sí. Entonces, tú sabes, en el video tengo como un limón grande, otra versión de mí. Estamos viendo, estamos viendo las imágenes. Sí, otra versión de mí. Y el punto es que uno se ve ridículo vivir la vida de esa forma, así, tan amarga. Entonces, si tú te pones a poner atención en el video, en la estación de limonada, la niña pone azúcar que dice la cosa más dulce de la vida y viendo el vaso de agua que está medio lleno en vez de medio vacío. Y cuando tú combinas esos ingredientes con el limón, entonces lo transformas. Y en el video quise capturar todo eso y cuando ella se tomó la limonada, ella le da un espejo y se ve porque todavía tiene un vestido de limonada, pero es una versión más bonita. Qué lindo. Porque ya cuando uno cambia su persona, cambia por dentro, se reflexiona por afuera, uno lo siente y todo el mundo alrededor lo siente. Qué hermoso mensaje, me encanta. Y bueno, recientemente ganaste también un premio por Mejor Canción, felicidades. Cuéntanos sobre esta experiencia y cómo te sientes con este reconocimiento que además lo trajiste el día de hoy. Claro que lo traje, que no, pero mira, termina. Mira, cuando yo hice House Party, que fue la última vez que yo vine aquí al estudio, fue un proyecto bien grande. Yo hasta cogí un empréstamo para hacer esa producción porque era una producción grande, pero yo ya estaba bien seguro en mí misma. Yo dije, esa canción va a pegar, yo sé que va a valer la pena. Y al final, ya casi un año después, fui a Los Ángeles, a Hollywood, a recolectar este premio por la canción de House Party Song, que fue el proyecto que más me costó, fue más trabajo, pero a la misma vez me trajo la más recompensa. Bueno, prepárate porque vienen muchas cosas buenas para ti seguramente y comentar eso y decir que tú buscaste la ayuda y sabemos que tienes un equipo extraordinario. ¿Qué hace posible que esto se haga realidad? Y así como tú, muchas personas que quieren hacer música, de verdad que nos encanta que eres parte de acá, de Tampa. Sabemos que escribiste también, que produces tu música y tienes algún proceso, algo como para motivarte a hacer música. No, sinceramente, bueno, yo diría que la inspiración mía es escuchando la radio. Bueno, yo trabajo en la radio, tranquila. No, que alguna cosa que yo escucho, yo digo, pero ¿cómo hacer que esta canción es más popular? Claro, es pegajoso. Sí, sí, entonces yo digo, pero alguna cosa, yo comencé escribiendo poemas, entonces para mí la canción es bonita, no sé, como que a mí me hace falta canciones bonitas. Tú sabes, ya en ese tiempo, tú sabes, Juan Luis Guerra, Chayanne, como que son canciones que nunca se va a ir de la moda, nunca, hay muchas canciones así que se pega por ahora. Además, tú tienes tu estilo y eso es lo más importante. Y a ver, las personas que nos están viendo a esta hora y que quieran seguirte, ¿cómo te pueden conseguir en las redes sociales? Pueden buscarme por Class V, me pueden buscar en Google, me pueden buscar en mi página de internet. Le estoy enseñando a personas a lograr conseguir premio, grabar cualquier cosa, por favor, contáctenme, porque quiero ayudar a la comunidad latina, porque mucha gente piensa que yo no sé cómo hacer eso, yo no sé dónde grabar. Sí, yo tengo equipo de bailarines que fueron y vinieron aquí al estudio. Ya los van a ver. Sí, tenemos estudios, cualquier cosa que te podemos ayudar a llegar a la radio, lo que sea, y quiero ayudar a mi comunidad. Y yo sé que no mucha gente sabe el proceso, así que por favor, búsqueme en cualquier lugar, Class V, me van a encontrar y sería mi placer ayudarlo a ustedes. Gracias, Class V. Y bueno, ya al regreso pasamos a la cocina. ¿Te gusta la cocina? ¿A quién no? ¡Ven acá! Bueno, vamos a ir con una rica receta, pero ahora nos dejamos con la presentación musical de la canción que estabas comentando, donde vimos el video, Lemon Face, de Class V, aquí en todo Tampa Bay, hecho en Tampa, para Tampa. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!